Siempre todos los días hay algo nuevo que aprender y pues acá empezamos como una pequeña organización. Se empezó como le digo con un poco de personas que decidieron hacer una organización para llegar con un fin económico aquí a la comunidad y sacar adelante al pueblo. Más o menos están asociadas alrededor entre porteadores, arrieros, guías, hospederos, alrededor de unas 82 personas aproximadamente. Hemos estado creciendo y ahora prácticamente todos los días tenemos grupos de personas que nos visitan. Y por qué no podemos ayudar, tal vez ser una guía de lo que se puede hacer y de lo que no para crecer como una pequeña organización.